Me preguntaron por declaraciones públicas mías, son públicas y notorias, sobre el pacto con Irán. Saben todos que he sido crítico de eso. Saben todos, saben todos. A medida y que también he dicho una y mil veces que es crítica no judicial. ¿En algún momento usted habló de encubrimiento? Porque lo que yo planteé, lo que pasa es que la declaración que... ...el programa Nelson Castro es continuidad de una charla que yo tuve por radio con Nelson Castro. Yo en ese programa abrí de otras cosas y Nelson Castro me volvió a ese punto. Y lo que yo había hecho previamente con Nelson Castro es hacer un paralelo entre los cuestionamientos que hacía Nisman y la cuestión política. Por eso se habla de cómo funciona el encubrimiento en materia penal y cómo sería el encubrimiento político. Solamente por eso. Pero usted había dicho que Cristina había querido, al filmar el pacto con Irán, había encubierto a los autores del atentado. Porque lo que yo siempre he sentido... Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del pacto. Yo escuché la nota de Nelson Castro. Pero ¿por qué no lees además de escuchar? Yo te pido que no me interrumpas, déjame que te contestes. Además de leer, de escuchar, trata de leer. En el primer... al día siguiente que salió el pacto con Irán, yo escribí un artículo en Clarín. Y allí mi mayor cuestionamiento es haber cedido en el pacto la jurisdicción argentina en favor de una comisión internacional formada por cinco personas. A partir de allí interpreté que eso podía ayudar al encubrimiento de los autores. Nisman alguna vez me había dicho además que él tenía una serie de pruebas que nunca aparecieron. Y el cuestionamiento que hice en esta charla tiene que ver exclusivamente con el modo en que el juez Rafecas, aplicando lógicas del derecho penal, pero absolutamente teóricas, desestimó la denuncia. Yo entendía que antes de desestimarla merecía una mejor investigación. Ahora, ¿os crees que tiene elementos de prueba o fue una opinión? Mercedes, ¿por qué no hablas en serio una vez? ¿Qué me decías? ¿Tiene elementos de prueba o fue una opinión? Le preguntaba, ¿se tiene elementos de prueba o fue una opinión? Fue siempre una opinión. Por eso yo también me llamó la atención, lo aclaré, porque supe que quien me citó acá, me citaron acá a instancias de la querella. No fue ni el Ministerio Público ni el Tribunal que lo hizo. Fue la querella, ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? Fue la querella, fue la querella. Y lo que yo le recomiendo, realmente, al abogado de la querella, lo que yo recomiendo es que vuelva a estudiar los derechos, los principios alimentares del derecho procesal. Porque un testigo es alguien que conoce a través de sus sentidos, no alguien que opina. Porque si van a citar a todos los que opinaron, preparate Mercedes porque vas a tener que declarar. Todos los que opinaron sobre el pacto con Irán van a citar a millones de argentinos. Esto fue una medida más política que... Pero no tengan dudas, no tengan dudas. Pero igual si a alguien les preocupa que yo venga a hablar ante la justicia, vengo a hablar las veces que me piden la justicia, no tengo ningún problema. Soy un testigo, me piden... No, no estaba ni Bonadio, no estaba Bonadio, no estaba ni Bonadio, ni estaba el secretario. Tampoco me hace falta verlos. ¿Quién le tomó la nada? Muy gentilmente un empleado, muy gentilmente un empleado. Teniendo en cuenta el avance... Nada, lo que ya les acabo de contar, es una carilla escrita, no es más que eso. Teniendo en cuenta el avance de la causa, ¿sigue opinando lo mismo? No, no pregunte siempre lo mismo, Mercedes, perdé seriedad cuando pregunto. ¿Sigue opinando lo mismo? ¿Sigue opinando lo mismo? ¿Sigue opinando lo mismo? Bueno, ahí lo teníamos, Guillermo Lorena, al precandidato, hablando sobre que era una opinión, ¿no? Lo que habíamos adelantado un poco del hecho de relativizar sus dichos en aquella entrevista y criticándolo a Bonadio, diciendo que actúa políticamente, que responde justamente su citación a esa motivación por parte del juez y que fue simplemente una opinión, no así una información que él tenía el haber sido parte de un gobierno y como jefe de gabinete y además, claro, está moviéndose en ese círculo y hoy teniéndola como compañera de fórmula, Cristina Kirchner.